Bueno chavales, han comenzado las fiestas de Lugo por las fiestas de St. Freiland que son del 4 al 12 de octubre, estas fiestas que tienen ataciones como por ejemplo el de Limit, estas sillas voladoras gigantes que te suben a muchísima altura Por ahí en Lugo también se encuentra el ratón vacilón, este ratón vacilón muy divertido con un túnel Y bueno por allí también se encuentra el Moobit, una atación muy parecida a esta que tira dando muchas vueltas y te va poniendo boca abajo Y por allí de terror se encuentra también el post-mortem, esta atación de terror que te va dando muchos sustos Y bueno por allí no podría faltar tampoco el típico saltamontes, las autopistas de coches de choque y muchísimas ataciones que te dejo aquí abajo en la descripción de este vídeo Así que ya sabes si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle a me gusta, suscríbete al canal si no estás suscrito Y si estás suscrito por favor dale a la campanita para que notifique nuevos vídeos Y ya sabes que nosotros nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!